¡Y estamos en una época especial de la temporada para las grandes ligas de Europa! Todos los equipos comenzaron en igualdad de condiciones hace dos o tres semanas y lo mismo se aplica a la más prestigiosa de las competiciones. Aquí comienza todo, levantar el trofeo y llevarse la medalla de los ganadores, la celebración de mayo, un recordatorio de la gloria vivida y para la cual estamos preparados de nuevo. ¡No va a fallar nadie! ¡Menudo estadio! Sin duda imprime mucho carácter a los partidos que acoge. ¡Gracias! Estamos de vuelta con más y mejor espectáculo que nunca. Esperamos que estén preparados para otro viaje repleto de emociones. Ambos equipos están ansiosos, pero ansiosos, la verdad. Por jugar este partido y una victoria, te digo una cosa, marcaría el rumbo perfecto para el resto de la competición. Aparte de que servirá como advertencia para sus rivales en el grupo. Y quién sabe si también para después. Va a ser un partido frenético, es que estoy convencido. Los jugadores parecen tensos, claro. No es mal, no es mal. Están deseando que Rodon eche a rodar para poder subvenirse ya en el partido. ¡Vamos! 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 ¡Comenza el encuentro! Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística. Y díganos quién crees que será el jugador del partido. Sin duda el imponente es Ben Botman, con su 1'95 de altura. Gran central. De la escuela de fútbol total, la escuela, es decir, tiene un manejo del balón tremendo y es capaz de iniciar el juego desde la zaga. Eso sí, en defensa de dos centrales, en defensa de cuatro, casi siempre es el más conservador. No suele subir tanto la pelota y no suele arriesgar demasiado, cosa que no me importa. que no has quitado de la boca. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensiva. ¡Los pases se suben! ¡Minula ataca! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble, pareció un gol captado. ¡Muchas gracias! al área. Ese balón va a bajar con nieve. El Milan marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. ¡Prueba, suerte! ¡Eso está muy lejos! Ha visto un poco para tirar y no se lo ha pensado dos veces. Se le ha faltado un poquito más de puntería. Macayoko. Gronich. El plan de... Pulisic. Ven a hacer. Mete bien el pie y lo coa. ¡Qué buen valor adelante! ¡Menuda virrea de pase! Lorenzi. De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata. ¡Gracias! ¡Final de Milán! ¡Final de Milán! ¡Final de Milán! En cuanto tanto que perder la posesión han tenido la rapidez y la decisión que hace falta para Cocina. No es una de las cosas que se dan al que... No, no. No está. No, no. 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 No, no. No, no. 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 muy importante, pero no tienen que perderla en concentración. No se complica. Y desparada su ataque. Quiere jugarla rápido hacia delante. Retrasa la pelota. Ese mantén la obligó a retrasar. Grunic. Juega hacia la banda. ¡Ven a hacer! Desde ahí pueden llegar arriba. Por uno y más. ¡Qué forma de irse! Intenta colarla. La controla y tiene espacio. ¡Pretiende buscar mortería! ¡Una muy buena parada! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra. Eso te lo aseguro. Wilkamp luego a la banda derecha. Dentro de Trippier. La banda bien lejos para dejar el peligro. ¡Pretiende! ¡Pretiende! Dentro de Trippier. ¡Suelta para arrematar! ¡Gol! Acaba de marcar. Este gol podría ser determinante. Justo antes del descanso. Un pase preciso al milímetro con gran finalización. Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. El partido se reanuda con tablas en el marcador. Era de esperar que pasará esto, ¿eh? Cuando juegan equipos de tan alto calibre. Ahora queda ver una cosa. ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Para tener que poner toda la carrera en el pasador para ser victoriosos. De eso no tengo duda. ¡Hancho vuelve! Intenta quitársela de encima. ¡Qué elegancia! Una primera parte muy entretenida con alternativas en los dos equipos. Empate a uno en el marcador. Pero lo más interesante ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del partido sea igual de bueno. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El marcador es de esas veces que es fiel a la realidad. Refleja la igualdad en el campo. Arranca el segundo tiempo de este partido. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo encomiable en defensa. Y se ve obligado a retroceder. Va Kayoko. ¡Tomori! ¡Belacer! La jugada pinta bien. Buenas combinaciones. Y avanza. ¡Mothat! La manda arriba. Y se ve obligado a retroceder. ¡Belacer! 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 Y se ve obligado a retroceder. Algo de verdad con esa entrada dentro del área Ya veo que la defensa no está por la labor de tirar el fuera del juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganase en la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la comacia del rival ¡Le pega a portería! ¡La ha enviado Marte! Lorenzo Calulú Velacer Prefiere jugar en largo Será saque de banda ¡Ahí tiene! ¡Oportunidad de remate! ¡Qué oportunidad! A Kayoto Abre el campo ¡Florenzi! ¡Consiguimos! ¡Existe el contacto y eso es falta! A eso le llamo yo sacrificarse por el equipo La defensa quedó desprotegida Y la única forma de parar al rival, la verdad, fue mediante esa entrada En esos casos es algo inevitable, la verdad ¡Renose! La recupera enseguida Bruno Vimaraes Se ha empecinado en abrirse paso el solito Kronich Pues se la ha quitado Así se juega Ha entrado el estiempo Y le pita en falta Tiene muy pocas opciones Y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Que buen control A ver que se saca de la manga Nuevo centro Se interpone Y consigue alejar el peligro Intenta despejar la pelota Tiene mucho mejor el ímpetu Y la garra que están demostrando Llegados a este punto Está claro el objetivo que tienen en mente Kronich Kronich autor de una asistencia de gol La igualdad campea en el marcador Y el tiempo no da regua Las aficiones rugen más que todo el partido Y es que están deseando ver si su equipo tiene otra oportunidad más El nivel de intensidad Os digo, es estupendo Se nota que los dos equipos van a por todas Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Pierde el vuelo físico ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido Llega y se la lleva de calle Balón para arriba Kronich Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Y aquí está El pitido final Empaque en el marcador Un buen partido de fútbol para los aficionados Pero que nadie pudo ganar A pesar del gran esfuerzo ofensivo de ambos equipos Maldini ¿Cómo has visto el partido? Se marcha con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando En ocasiones es que es difícil sacar provecho de una confrontación directa Y hay que tratar de buscar la forma de hacer daño con balones colgados Tras abrir el campo todo depende de que tu rematador tenga el día inspirado Y consiga alojar el balón en las mallas Es que no han estado bien en la definición Del mal al menos podrán pensar Por lo menos por el empate Concluye por hoy nuestra retransmisión Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini Su análisis y sus comentarios Insisto, gracias a ti, Carlos